Diego, es que quedan siete. Deja así marica hasta que la acabe a todos esos chicos los vamos a echar porque si no los echamos los chicos. ¿Cómo que si voy yo ahí? Me gustó ser de trípodes. Diego versus Paz de Leche. De verdad sigue siendo mi actitud. Diego, Paz de Leche. No, ¿sabe por qué? Porque no le echan cuando sale. Apenas pierden el chile. Para dar cinta que esto no es infinito, va. Es que me siento muy grande. Me siento muy grande el Spyro. Ninja Grinder Versus.